Hemos hablado en un vídeo anterior sobre cómo identificar a un narcisista. El narcisismo es un trastorno de la personalidad que fue identificado por Sigmund Freud en la mitad del siglo pasado. El trastorno, así en breves notas, consiste en que esa persona se siente el que mejor hace todo, el más elegante, el más inteligente, y por esas características de su conducta desprecia a todos los demás. No permite que nadie tenga una opinión mejor que la de él, no permite que nadie tenga razón. De todas formas, si queréis conocer más sobre las características de este trastorno de la personalidad, podéis ver el vídeo que hemos publicado anteriormente. Hoy vamos a tratar de cómo convivir o de cómo enfrentar a las personas narcisistas. Vamos a dar unos consejos de cómo hacerles frente o al menos cómo poder soportar la convivencia con estas personas. Así que vamos a ello. En primer lugar, o como primer consejo, dadas las características de personalidad que tienen los narcisistas, lo mejor que podemos hacer es coger distancia emocional de estas personas. El narcisista, por su propio trastorno, es muy difícil que cambie. Es un trastorno que tiene muy difícil solución, dado que el narcisista no acepta la opinión de nadie, ni siquiera acepta que tenga que hacer un tratamiento y ni siquiera acepta que sea narcisista. Él simplemente se siente el mejor del universo, se siente el mejor en todo, el que tiene razón siempre, con lo cual es muy difícil que cambie, es muy difícil que sufra una transformación. Así que lo mejor es tratar de coger una distancia emocional, distanciarse a pesar de que siga siendo nuestro esposo, nuestro compañero de trabajo, nuestro hijo, lo que sea, pero sí nosotros ser conscientes de con qué persona estamos tratando y con lo cual poner un poco de distancia de forma que sus ataques, sus desprecios no nos hagan daño. En segundo lugar, dado que el narcisista es una persona que solo piensa en sí mismo, es una persona que solo tiene en cuenta sus propias opiniones, sus propios sentimientos y no le importan para nada ni las opiniones, ni los sentimientos, ni las ideas de los demás, no hemos de tomarlos como un referente sentimental. No hemos de ir a contarles nuestras penas, no hemos de hablarles de nuestros problemas, porque cada vez que lo hagamos vamos a sufrir un desprecio, vamos a sufrir malas palabras, acusaciones, con lo cual es mejor tratar de evitar una relación emocional con ellos. Uniéndolo con el punto anterior, hay que coger una distancia, pero a su vez nosotros hemos de hacernos más reservados. No ir hacia ellos, sino buscar otra persona con la que poder contar nuestras penas. Todos necesitamos relacionarnos emocionalmente, elijamos a otra persona, ya sea otro hijo, un cuñado, cualquier otro familiar, cualquier otro amigo, para contarle nuestras penas, pero no lo hagamos con el narcisista, porque siempre vamos a salir heridos y siempre vamos a salir lastimados. En tercer lugar, si quieres convivir con un narcisista sin tener graves problemas, sin tener conflictos permanentes, una medida que puedes tomar es darle de vez en cuando la razón. Como se suele decir, ir llevándolo en su narcisismo, que él se sienta que le damos la razón, porque de esa forma se va a relajar y no va a ser tan agresivo, no va a ser una persona tan complicada y tan difícil de llevar. En cuarto lugar, también en otras ocasiones, que sean ocasiones de mayor importancia, cosas que tengan mayor trascendencia, también hemos de llevarle la contraria. O sea, esto es un juego en que las situaciones en las que a nosotros nos puede convenir, porque sean cosas sin mayor trascendencia, podemos darles la razón y así conseguimos que se relajen, pero claro, tampoco podemos darle la razón en todo, porque entonces querrán gobernar nuestra vida. Entonces hay puntos en los que nosotros tenemos que ser inflexibles y decirles, no, de aquí no pasamos. En este punto nos plantamos. Así que tú vas a tener que aceptar que también hay más personas que tienen otras opiniones y que también tienen derecho a decidir. El siguiente punto es confrontarlo con los resultados de sus decisiones. Lógicamente, como siempre piensan que tienen razón, piensan que todo lo hacen perfectamente, pero como a todos nos ocurre, se equivocan en muchas ocasiones. Entonces es bueno también confrontarlos, hacerles ver cuando han tomado una mala decisión, cuando han tomado una decisión equivocada, hacerles ver el resultado de la decisión. Por supuesto, nos van a echar a nosotros la culpa, pero hemos de hacérselo ver para tratar de ir frenándolos un poco, tratar de que no controlen totalmente la situación, porque si al narcisista le dejamos que tenga razón siempre, al final va a querer controlarnos a todos, va a querer controlar toda la vida de la familia o de la empresa o del negocio, de lo que sea, donde esté. Con lo cual, de vez en cuando también hemos de frenarle, hemos de enfrentarlo a las consecuencias de sus actos y de sus opiniones. Y ya por último, en caso de que el narcisista sea una persona que depende de nosotros, como puede ser un hijo, un sobrino, también hemos de tratar de educarlo en la humildad. Hemos de conseguir que respete las reglas, que respete las normas, porque de esa forma vamos a hacer que se confronte con la realidad y que su narcisismo se vaya suavizando. No va a desaparecer, por supuesto, pero sí podemos conseguir que se suavice y que no sea una situación tan tensa y tan difícil de llevar para todos. En todo caso, ya como resumen final, decir que el narcisismo tiene una solución muy difícil, en algunos casos se ha tratado de forma médica, con medicinas, pero en realidad se han conseguido pocos resultados. Esto se ha hecho fundamentalmente cuando se presenta junto con otros trastornos, como puede ser ansiedad o depresión. Se recurre a las técnicas conductuales, pero realmente es muy difícil combatir el narcisismo. Así que, desgraciadamente, hemos de tratar de convivir con el narcisista, si es que nos toca esa situación, y si podemos evitarlo, pues si es algo que, si es un novio al que podamos apartar y dejar, pues hacerlo, y si ya estamos obligados a convivir, pues aplicar estas normas que hemos hablado. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like, y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.